hola qué tal muy bonito día en esta ocasión vamos a preparar este delicioso guiso es un pollo entomatado voy a agregar en una sartén aceite y voy a llevar a dorar el pollo mientras tanto vamos a cortar alrededor de 25 tomatillos milpero del morado que éste le da un sabor todavía muchísimo mejor vamos a cortar también dos piezas de jitomate una cebolla 8 dientes de ajo y pues así vamos a estar dorando el pollo 10 minutos de cada lado y le agregamos pimienta sal y vamos a dejar cocinando por 40 minutos ya que el pollo o las piezas estaban un poco más grandes de lo normal y pues ya bien cocido vamos a reservar y en la misma sartén vamos a agregar la cebolla con el ajo seguido del jitomate y el tomatillo les vamos a agregar sal para que suelten sus jugos y vamos a dejar cocinando por cinco minutos le vamos a dar una ayudadita y con la pala y vamos a agregar tres chiles chipotle en adobo y cinco chiles morita estos para que suelten ahí su este su sabor su típico sabor ahumadito y vamos a regresar las piezas del pollo vamos a dejar cocinando el pollo en la salsa durante 15 minutos y pues así queda este delicioso pollo la verdad es que esta salsita queda deliciosa y pues así vamos a servirnos con acompañarlo con arroz y frijoles de la olla pues la verdad es que quedó exquisito muchísimas gracias y hasta pronto chau